Aleluya, tenemos este tesoro en vaso de barro, no para que justifiques malas acciones, sino para que cuides ese tesoro que hay en ti, pidiéndole a Yahweh día a día que Él te moldee a su imagen. Gracias mi Rey, tesoros en vaso de barro. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y el ojín, Juan Güen alfarero, quebrántame, transfórmame, quebrántame, transfórmame. Volteame a tu imagen, Yahweh. De gloria en gloria te veo. Mientras más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y el ojín, Juan Güen alfarero, quebrántame, mi Rey. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Yahweh. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu, reflejarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Gracias. Gracias. Y el ojín, Juan Güen alfarero, por eso te pido que me moldees a tu imagen, que me quebrantes y me transformes, para cuidar lo que has puesto dentro de ti. De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti Y el ojín, cuán buen alfarero Quebrántame, quebrántame, transfórmame Moldéame a tu imagen, Yahweh Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Reflejar el mundo, tu amor Reflejar el mundo, tu amor Mi rey Gracias Padre Aleluya Aleluya Escucha Yahweh tu oración Te acercas a él con fe Entiendes que la escritura dice que si hubieras mirado la iniquidad Él no hubiera escuchado tu oración Dos oraciones escucha el Padre La del justo y la de sus hijos que claman a él Que viven en santidad Y la oración de aquel Que pide misericordia arrepintiéndose de sus malos caminos Si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre Y orare y buscar en mi rostro Y se apartaren de sus malos caminos Entonces, y solo entonces Yo iré desde los cielos Y sanaré su tierra Aleluya 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 Escucha Yahweh mi oración Considera mis pensamientos Atiende a la voz de mi clamor Mi nomás Mi rey Yahweh Yahu Yahu Escucha Yahu Mi rey Mi rey Yahu Mi rey Yahu Mi rey, Yahweh, porque a ti lloraré, me presentaré de mañana. Y, Yahweh, de mañana te presentaré ante ti, esperaré. Tenemos que tomar la firme decisión de apartarnos del pecado, de apartarnos de la iniquidad, para que Yahweh escuche nuestra oración. Y si estás en pecado o estás en iniquidad, pero has decidido apartarte, Él te escuchará. Aleluya. Escucha, Yahweh, mi oración. Considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. Mi rey, Yahweh, porque a ti lloraré, me presentaré de mañana. Escucha, Yahweh, mi oración. Considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. Limpia mi corazón, Yahweh, limpia mi mente. Permite que pueda apartarme de toda iniquidad. Enséñame a prestar oído a tu Torah, para que mi oración no sea abominación delante de ti. Gracias, mi rey, gracias, mi rey, porque tú escuchas mi oración. Gracias, Padre. Bendito eres para siempre, aleluya. Gracias, mi rey. Limpia nuestros corazones para que nuestras ofrendas de alabanza sean agradables delante de ti. Y nuestras oraciones sean escuchadas por el eterno Elohim. Gracias, mi rey, gracias, mi rey. Aleluya. La desobediencia te saca de su presencia. El pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh. Y Yahweh lo envió al exilio. Pero hoy, el amor de Yahweh se está manifestando de tal manera, aleluya, que él está recogiendo a los desterrados de Israel. Que fuimos dispersos por diferentes naciones, pero hemos oído la palabra, la voz del pastor. Y estamos volviéndonos a Yahweh. Porque este es su tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, mi rey. Yahweh edifica, Yahweh edifica Jerusalén. Recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Yahweh edifica, Yahweh edifica a Yerushalayim. Yahweh edifica, Yerushalayim. Yahweh edifica, Yerushalayim. Recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Yahweh edifica, Yahweh edifica a Yerushalayim. Digno, digno, Yahweh es digno de alabar. Aleluya, Yahweh es digno de alabar. Gracias, Padre. Aleluya. Porque tu pueblo y Israel se apartó de tu presencia por su desobediencia. Pero en tu amor y tu misericordia, estás llamando a Israel de las naciones. Y estás llamando a Judá también a la obediencia. Para cumplir la profecía que diste, que de ambas casas harás una sola. Gracias, mi Rey. Aleluya. Eres tú el que recoge a los desterrados de Israel. Yahweh edifica, Yerushalayim. Yahweh edifica, Yerushalayim. Yerushalayim. Recogiendo a los desterrados de Israel. Salando su corazón, vendando su dolor. Yahweh edifica, Yahweh edifica, Yerushalayim. Yahweh edifica, Yerushalayim. Recogiendo a los desterrados de Israel. Salando su corazón, vendando su dolor. Yerushalayim. Yahweh edifica, Yahweh edifica, a Yerushalayim. Digno, digno, Yahweh es digno de alabar. Aleluya, Yahweh es digno de alabar. Yerushalayim. Aleluya, gracias, mi Rey. Gracias. Gracias. Que vivamos nosotros en obediencia. Para poder estar en tu presencia. Hoy y para siempre. Gracias, mi Rey. Aleluya. Yahshua dijo, yo no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Dios recordará las cosas que yo les he dicho. Les hará saber las cosas que han de venir. Llénate de su Espíritu Santo. Para que no te dejes engañar. Espíritu Santo. Yo te necesito. Manda tu fuego. A este lugar. Espíritu Santo. Solo anhelo. Mirar tu gloria. Y tu majestad. Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo de Yahweh. Llena este lugar. Espíritu Santo. Yo te necesito. Manda tu fuego. Manda tu fuego. A este lugar. Espíritu Santo. Solo anhelo. Mirar tu gloria. Espíritu Santo. Y tu majestad. Y tu majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Llena este lugar. El apóstol Pablo dijo porque Yahweh es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Yahweh? Allí hay libertad. El Espíritu de Yahweh está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Yahweh vine en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Yahweh está aquí. Se mueve en mí. Se mueve en mí. Llena mi mente y mi corazón. Con mi ser de todo su amor. Se mueve en mí. El Espíritu de Yahweh es así. El Espíritu de Yahweh está en este lugar. El Espíritu de Yahweh se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Yahweh está aquí. Se mueve en mí. Está aquí para liberar. Se mueve en mí. Se mueve en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de su amor. Se mueve en mí. El Espíritu se mueve en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi vida y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Se mueve en mí. Y el Espíritu de Yahweh se mueve en mí. Porque Yahweh es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Yahweh allá hay libertad. Hay libertad para entender las Escrituras. Exactamente como Yahweh quiere que sean entendido. Porque desde un principio fue así. No es con espada. No es con ejército. Sino con mi Santo Espíritu. Llénate de su Espíritu Santo. Se mueve en mí. Se mueve en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de su amor. Se mueve en mí. Yahweh Espíritu. Se mueve en mí. Gracias Yahweh. Aleluya. Tu palabra es clara mi rey. Yahshua dijo. El que me sigue. De ningún modo. Andará en tinieblas. El que está con la luz. No puede estar con la oscuridad. Y si tienes la luz. La oscuridad no puede prevalecer. Aleluya. 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 Este es el mensaje. De Elohim. De Elohim. Para su pueblo. Guardate en santidad. Renuncia. A la oscuridad. Renuncia a las tinieblas. Aleluya. Hace un pacto con Yahweh Elohim. En este día. Hacemos hoy. Hacemos hoy. Ante tu altar. Un compromiso de. Vivir en santidad. Hacemos hoy. Ante tu altar. Ante tu altar. Un pacto de. Hacemos hoy. Un pacto de hombres que. Lo quieren adorar. Hacemos hoy. Hacemos hoy. Ante tu altar. versucht. Hacemos hoy. Ante tu altar. Aleluya Un pacto de hombres que te quieren adorar Tú tienes que hacer algo, aleluya Cuidaré mis ojos Cuida tus ojos Cuidaré mi boca Cuida lo que hablas Cuidaré mi corazón De todo lo malo No te quiero fallar Y amar Hay algo que tú tienes que hacer Cuidaré mis ojos Cuidaré mi boca Cuidaré mi boca Cuidaré Mi corazón De todo lo malo No te quiero fallar Y amar No te quiero fallar Y amar Algunos han aguado el mensaje del evangelio Pero no fue así Este es el mensaje del evangelio El que me sigue No andará en tinieblas Digo ya Hacemos hoy Hacemos hoy Cuidaré 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 mis ojos Cuidado Cuidado lo que miras Cuidaré Cuidaré Mi boca Cuidaré Mi boca mi corazón De todo lo malo No te quiero fallar Llama Sí, 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 aleluya Tú me reconciliaste contigo mismo Yahweh Me sacaste del lodo cenagoso Y pusiste mis pies sobre las rocas Me diste vidas nuevas De modo que si alguno está en el Mashiach Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son muchas nuevas Por eso en mi corazón hay un canto de gratitud hacia ti, mi rey Gracias Porque tú cambiaste mi vida Y me has reconciliado contigo mismo En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi ador Aleluya Para aquel que me amó Gracias En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi ador Para aquel que me amó Para aquel que me amó Hermoso eres Hermoso eres Hermoso eres Hermoso eres Mi ador Hermoso eres Hermoso eres Hermoso eres Mi ador Hermoso eres Tu amado Hermoso eres 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 Renuévame, Padre Yahweh, pon en mí tu corazón. Dile a Rey de Gloria. Renuévame, Padre Yahweh, ya no quiero ser igual. Renuévame, Padre Yahweh, pon en mí tu corazón. Porque algo de lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Yahweh Porque algo de lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti La palabra dice renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestra mente Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo y de todo lo que Él ha ordenado Aleluya David le dijo a Jonatán Mañana es luna nueva, tengo que cenar con tu padre El Rey David conocía los tiempos que Yahweh había prefijado y había enseñado Aleluya Y el pueblo de Israel Es renovado, así como la luna es renovada cada mes Así como cada Shabbat Procuras llegar en santidad para guardarlo Aleluya Así como guardas cada fiesta Como será también el milenio Donde dice claramente Vendrán de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat Adorar en mi presencia Todo lo ha estipulado Yahweh Para que tú y yo podamos renovarnos día a día y vivir en santidad Renuévame Padre Yahweh Ya no quiero ser igual Abandona el pecado Renuévame Padre Yahweh Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque algo de lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Yahweh Porque algo de lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Yo lo reconozco día a día Necesito más de ti Si tú lo reconoces día a día Necesito más de ti El mismo te transformará Y tu vida será Aleluya La vida del gusto es como la luz de la aurora Dice que va en aumento No en descenso Va en aumento Hasta que el día es perfecto Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Yahweh Porque algo de lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Gracias mi rey Yahweh Bendito sea Yahweh Elohim Nuestro pastor Nuestro padre Gracias Porque habrá un solo rebaño Y un solo pastor Yahshua dijo Yo soy el buen pastor Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Sus ovejas no oyen al extraño Porque no conocen su voz Pero conocen la voz de Yahshua Y le siguen Aleluya Aleluya Yahweh me pastoreará Siempre En las sequías saciará Mi alma Y dará vigor A mis huesos Yahweh me pastoreará Siempre Si mi rey Yahweh me pastoreará Siempre En las sequías saciará Mi alma Y dará vigor A mis huesos Yahweh me pastoreará Siempre Y seré Y seré Como huerto De riego Y como Manantial De agua Cuyas aguas Nunca faltan Y Yahweh me pastoreará Siempre Yo soy el pastor De las ovejas Dijo Yahshua Jamashí Yo soy la puerta El que por mi entrare Saldrá Y hallará pastos Bendito sea tu nombre Mi abacados Yahweh Gracias porque tu eres mi pastor Gracias porque Habrá un pastor Y un rebaño Gracias Yahshua Yahweh me pastoreará Siempre En las sequías Saciará Mi alma Y dará vigor A mis huesos Yahweh me pastoreará Siempre Yahweh me pastoreará Siempre Yahweh me pastoreará En las sequías Saciará Mi alma Y dará vigor A mis huesos Yahweh me pastoreará Siempre Yahweh me pastoreará Y seré Y seré Como huerto De riego Y seré Y como manantial De agua Y seré Cuyas aguas Nunca falten Y seré me pastoreará siempre Yahweh me pastoreará siempre Aleluya Muchas veces haciendo el bien te sentirás sin fuerzas Muchas veces trabajando en el reino vendrán problemas y vicisitudes que te harán sentir débil, sin fuerza pero basta que hagas una sola cosa y Él renovará tu fuerza que levantes tus manos al cielo el señal de rendición el señal de reconocimiento de tu Padre Yahweh cuando Josué estaba peleando la guerra Moisés levantó sus manos y mientras tenía las manos levantadas Josué prevalecía en la guerra pero cuando bajaba sus manos los enemigos de Josué prevalecían y luego fueron dos a ayudarle a Moisés uno agarró una mano y otro agarró la otra para que las mantuviera levantadas hay un poder especial cuando tú levantas tus manos una nueva fuerza viene sobre ti Aleluya Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tengas mil problemas Aunque tengas mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Te sientes cansado Te sientes cansado Te sientes triste Levanta tus manos Hacia tu padre Hacia tu rey Yahweh Se va otro Él te dará nuevas fuerzas Él pondrá un cántico en tu boca Que te hará triunfar Y te hará vencer Oh, mi rey Nueva fuerza Tú me das Gracias padre Levanto mis manos Aunque no tengas fuerza Levanto mis manos Aunque tenga Mil problemas Aleluya Hazlo y verás hermanos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aleluya Aleluya Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Algo pasa cuando levantas tus manos Al rey Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aleluya En los secretos me has hecho comprender sabiduría El rey David dijo Mejor es tu presencia que la vida Como el siervo brama por las aguas Así clama por ti o enojín el alma mía Aleluya No hay como estar en tu presencia mi rey Tú eres mi castillo, mi roca fuerte Mi refugio, eres tú mi padre Y en tu presencia hay delicias a tu dientra Bendito eres para siempre Yo quiero estar allí mi rey Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Oh Yahweh Ven llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre Oh Yahweh Ven llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo Sentado a tu mesa Sentado a tu mesa Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo 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 Yo quiero estar contigo, rodeado de tu gloria, comiendo de tu mesa, orando en tu presencia, orando en tu presencia, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar, aleluya. Ahí está la revelación, ahí está todo, en su presencia. Aleluya, aleluya, amado y amada que me escuchan. Aprende instrucción de los hombres, pero busca su presencia. A solas con él, en su presencia, él te formará, te instruirá, te llevará, por sendas de justicia, por amor a su nombre. A su nombre, por amor a su nombre, él te guiará, por sendas de justicia. Oh, mi rey, gracias, 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 gracias. Aleluya. La Biblia dice que el que se acerca a él, crea que le hay, porque él es galardonador de aquellos que le buscan. Y a Joshua está cerca de ti, en la persona del Espíritu Santo. Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedes tocar. Y a Joshua está aquí, créelo con todo tu corazón, tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Y a Joshua está aquí, lo creo. Háblale, si quieres, al oído, y cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de mí, hazle un compañero espiritual. Aleluya. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Y a Joshua está aquí, siéntale a tu lado, caminando, y mírale porque es cerca de ti. Muchos ciegos hay, porque no le ve, ciegos de cegueras espiritual. Míralo a él, Aleluya. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedes tocar. Y a Joshua está aquí, Él está en el Espíritu Santo. Háblale, si quieres, al oído, y cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual. Siéntale a tu lado, caminando, y mírale porque es cerca de ti. Muchos ciegos hay, porque no le ve, ciegos de cegueras espiritual. Aleluya. Siéntale a tu lado, caminando, y mírale porque es cerca de ti. Muchos ciegos hay, porque no le ve, ciegos de cegueras espiritual. Si él digo yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, es porque así se diga, tan cerca de ti, tan cerca de mí. Hay cosas que no entiendes, que él mismo te las va a enseñar, porque él es tu rabino. Gracias, Yahshua, Masía. Un llamado al arrepentimiento es un llamado de la misericordia de Yahweh, porque él no quiere que tú te pierdas, sino que tú tengas vida, y vida eterna con él. Aleluya. La palabra dice que sus misericordias son nuevas, cada manera. ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Gracias, mi rey, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú estás alertando a tu pueblo, porque la venida de nuestro Mashiach está a la puerta. Y cuando tú nos hablas de esta manera, es porque nos amas, y es porque tu misericordia es nueva, cada mañana. Aleluya. ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Yahshua, tu misericordia es, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Yahshua, tu misericordia es. ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Te agradezco en esta mañana, mi fe, en la que tu misericordia es nueva. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, porque me sacaste del lodo cenagoso, de donde mientras más trataba de salir, más de un día. Pero un día tu misericordia me alcanzó, Aleluya, y me diste vida nueva. ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Mejor que la vida, Yahshua, mi alma lo sabe bien. ¿Por qué para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Yahshua, tu misericordia es? Gracias, mi rey. Aleluya. Bendito sea Yahweh, mi Elohim. Marta y María estaban llorando la muerte de su hermano. Yashua llegó, Yahshua llegó, las consoló, y ellas luego le hablaron. Maestro querido, si hubieras venido, Lázaro no habría muerto. Eso fue hace cuatro días, y Yahshua le respondió. Si crees, verá la gloria de Yahweh. 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 Marta le dijo, Adon Yahyede, porque tiene cuatro días. La respuesta de Yahshua no fue, si es verdad, vámonos de aquí, porque no. Él le dijo a ella, no te he dicho que si crees, aleluya, verás la gloria de Yahweh. Cualquiera que sea tu situación, aunque ya llena, si tú crees, verás la gloria de Yahweh. Marta y María estaban llorando la muerte de Dios. La muerte de su hermano, la muerte de su hermano, y Yahshua llegó, las consoló, y ellas luego le hablaron. Maestro querido, si hubieras venido, Lázaro no habría muerto, Lázaro no habría muerto, eso fue hace cuatro días, y Yahshua le respondió, si crees, si crees, verás la gloria de Yahweh. 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 La palabra dice que él recibió un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Yahshua está sobre el nombre del cáncer. El nombre de Yahshua está sobre el nombre de la diabetes. El nombre de Yahshua está sobre el nombre de la artritis. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y cualquiera que sea la situación de un amigo de Yahshua, de aquel que hace las cosas que le manda, él no dejará a sus amigos solo nunca. Y lo irás decirte en cada circunstancia de tu vida. Si crees, verás la gloria de Yahweh. 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 Geo, verás la gloria de Yahshua.